Fritonianos, vamos a por Giratina. Ha salido aquí esta mañana bien tempranito. ¿A qué hora? ¿Es a las 9 y...? A las 9 de la mañana, a las 9 menos cuarto. Sí, pero es que vamos dando la vuelta del tema desde la 8, a ver si sale alguno. Encima de todo con niebla. Encima de todo con niebla. Bueno, mirad, la dinámica de este vídeo va a ser un tanto distinta. Bueno, hemos vuelto también a las andadas aquí en nuestro parquecito. Falta la palmera, falta la palmera. Va a ser, primero, explicando un poco las debilidades, luego la pantalla intentando derrotarlo, intentando también capturarlo y luego afinar conclusiones. Así que, ¡vamos a ello! Primera parte. O sea, ¿con qué Pokémon y qué tipo de ataques le vamos a dar a Giratina? Pues estuve anoche mirándolo, informándome a ver cuáles eran los mejores. Y según la tabla esta de Kameinfo pone que el mejor es Rayquaza, con sus ataques de dragón, que es 100% efectivo. El Zalaman también con ataques de dragón, con Cometa Draco, el Genka. Pero el Genka, el mejor es con Garra Umbría, que ya no lo tiene. Luego tenemos aquí el otro con Infortunio, que es 91%. Ya baja bastante, ¿no? Sí. Baja ya bastante. Luego el Dragonite, con Cola Draco y con Cometa Draco. Luego de las palmas para abajo tenemos con Dragón Aliento y Enfado, que es un poquito más flojo. Y ya está, aquí el Dragonite. Garchón, pero claro, todavía no está Garchón. Garchón. ¿Y por qué le ponen el... Garchón y Salón Gordas, no sé. Eso digo yo, ¿no? Eso es lo que anoche me quedé... Entonces, resumiendo, los counters así a nivel supremo serían los dragones y fantasmas. Los legendarios, lo decía, el del Kruazas, Zalaman y Fantasmas, claro. Y consejo tuyo sobre Gengar, que hemos chetado el mío. Hemos chetado. Yo es que tenía uno guardado de esos y es que tiene... Con Garra Umbría tiene 107% de ataques. Incluso yo tengo un 100% con Infortunio, un 100%, pero es mejor el 81% con Garra Umbría, porque tiene mucho más ataques. Y yo siempre lo pongo el primero porque mientras que hace el cargado el legendario, le hace mucho daño. Luego después cuando hace el cargado se lo carga, pero le hace muchísimo daño. A modo resumen, debilidades y resistencias. Pues débil contra Hada, Siniestro, Dragón, Fantasma y Hielo. Se tiene un 140% de debilidad hacia esos tipos. Hacia esos tipos. Vale, ¿y contra qué no tendremos que atacarle? Contra eléctrico, fuego, planta, agua, bicho, veneno, lucha y normal. Que solamente le afectaría un 71% de 100% total, a excepción de lucha y normal, que solamente le afectaría... Un 51, muy poquillo. Un 51, así que... Vamos a borrarlo. Vale, con todos estos datos, faltaría también ver los ataques que aprende este bicho. Y última parte, sería los ataques que aprende, o sea, con lo que te puede sorprender en la raid. Claro, pues rápidos con Dragón Aliento y Garra Umbría, que son los dos muy rápidos. Garra Umbría, qué bárbaro, ¿eh? Garra Umbría es mola. Y luego después de principal, poder pasado, que yo no se lo pondría. Sombra Eevee. Sombra, Sombra Bill, sí. Sombra Bill, eso digo yo. Sí, sí, Sombra Bill. Sombra Bill y Garra Dragón. Garra Dragón va muy bien. Yo lo tengo puesto en láteo y es súper rápido. Es muy rápido, sí. Bueno, con toda esta información, ahora sí, vamos al combate. ¿Qué tal, fritorianos? Esto comienza ya. Vamos a ver esto de qué manera va a caer... He empezado a hablar en el segundo once. Esto lo digo para luego montar el vídeo. Vamos a ver de qué manera va a salir esta movida, porque estamos aquí con un montón de tablet a la vez. Vamos a ver. Vamos a ver si somos capaces de hacerle mucho daño. Desde luego yo, Clement, te digo una cosa. Yo te alabo. Alabo la forma en la que tienes de jugar con cuatro tablas a la vez, porque me da imposible. Ah, con cinco. Con cinco, sí. Me parece un pianista. Por consejo de Clement me ha dicho que chetase a un hengar que tenía con Garra Umbría. Al 91%, por encima de un 98. Dice que hace un daño tremendo, ¿no? Sí, tiene 106, 107 de ataque. Pues sí, la verdad que sí. Yo no sé por qué le quitaron Garra Umbría. Eso, supongo yo que luego sacarlo sacarán en algún community o alguna historia, en otro sentido. Claro. Bueno, esto 34.987 puntos. Ah, está cayendo un hurra. Sí. No es difícil, para nada. Tú tienes aquí, ha sacado en las otras tablet que estoy viendo a los tanques estos y acaban de caer, ¿sabes? O sea, ya han caído tres y los agron que tenían, sí, ya han caído ahora mismo. Qué disparate. Claro, es que como yo me hice ya el equipo por la noche, pero a mí ya no lo tienen hecho también el equipo. Todavía me he pedido lo que le ha dado la gana. Bueno, pues se han hecho un equipo, vamos, súper defensivo. Bueno, y lo del Metacross, con el puño meteoro. Ya son maquinones. A ver si quedamos y hacemos un Versus. ¿Un Versus? ¿Un Agro o...? Con el otro Metacross sería lo suyo. No, que sería la diferencia. Tiene que ser un 131% mejor, vamos. Pues yo tengo dos exactos instiguales. 2.98, 14, 15 y 15. ¿Uno con el puño meteoro? El puño meteoro tengo favoritas a mí. Sería lo suyo, sí, sería lo suyo. Bueno, mirad, la clara. Le estoy golpeando con Fantasma. Con... Eh... Psíquico también. Y hielo. He salido con hielo y ahora estoy con mis hadas. Ya lo estáis viendo aquí a mi amigo Clefable, ¿no? A Shagasbati, el nombre que tengo puesto, dándole toquecitos sin parar. Lo bueno de Clefable es que tiene bastante defensa. Aguanta un montón. O sea, que se nota. Va a caer. Es muy sencillo, ¿eh? No sé por qué la apuntó si está. Yo es que... Yo es que es de Oxfam. Pero que está guapísimo. Los sopios caen. Yo no conocía Richie esto. Bueno, un montón. O sea, ahí en el mundo esa distorsión es como un universo paralelo. Está muy guapo. Hasta que cae. Si tenéis un Clefable, dadle con un Clefable. Me mola un montón. Esto yo no sé por qué ha dejado a mi Clefable de dar golpes. Porque está muy guapo. No, será por eso. Bueno, ha salido aquí el amigo Cloister a dar testimonio del suceso. Aquí se queda. Pues bueno, ha caído. No es difícil. No, no es difícil. Ha caído bien. Ahora vamos a ver cuál es el bueno. Yo no sé cuál es el bueno de estos. Tendría que haberlo mirado. Vamos a ir con las prisas. Me he levantado a las 8 de la mañana. He visto el huevecito que estaba saliendo. He llamado a Clemen. Y nada, no. Mirad, me he ido corriendo para acá. Esto lo bueno que a mí me la da aquí. Ahora, bueno. A dar el carcí te dice de lo que. Claro, eso lo tiene el carcí. Y está potenciado, que se me ha olvidado decirlo. Está potenciado. El 99.96. ¿Qué PC te ha salido el tuyo? Me ha salido el mismo. 2.390. Pues te ha salido muy bueno. El mío es un truñito, vamos. Se mueve un montón. ¿Estás grabando tu pantalla? Sí. Perfecto. En caso de que no lo coja yo, pues ya sabéis. Me engancho la pantalla del amigo Clemen para que se pueda hacer un registro en la DEX. No sé esto, ¿por qué? Está fallando la pantalla. Vamos a ver. Yo a todo lo que la aquí esperamos, voy a pillar el mío. Sí, que estamos con 4. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dispositivos a la vez. Dos personas. Y esto cuando deje de moverse, pues se le tira la bola. Vamos a ver. Ataca una. Vamos a tirar línea. Un bien. Esto es falado. Uno. Dos. Y tres. A la primera. A la primera. Qué maravilla. Ya podría haber aguantado más con el tema de las vallas, ¿no? Que hay que llegar a 108. Qué chulo. Aquí se viene. Bueno, chulo. Es más feo que con dolor. En fin. Pero aquí se queda. Mirad. Y... Guau, la verdad. Tiene un diseño guapo. ¿Cómo va a llevar el tuyo? Tiene 14 bolas. Bueno, ahí me ha salido muy fuerte en salud. O sea que es un truñito. 14 bolas. Drago aliento y poder pasado. Vamos a hacerle luego un análisis en Pokédex. Y bueno, fritonianos. Estos son los resultados. Mirad. Qué maravilla de bicho he pillado hoy. O sea, un 76%. Esto tumba gimnasio solo. Esto sí que es una barbaridad. Es una barbaridad. Qué maravilla. Más chula. O sea, un 96%. Y no se quiere a caer. Le he tirado un chorro bola y no se quiere a caer, cabrón. 13, 15, 15. 3.960. O sea, 2.390. Vaya cruce de aquí de números que he hecho en un momento. Este PC, 2.390, equivale a un 96%. A una barbaridad de estas. Habrá que subirlo. Habrá que petarlo, ¿no? Claro. Vale, vamos a la siguiente parte. Mirad. Vamos, niños, aquí a la Jenny. Mirad la estadística que tiene este bicho. Tiene un ataque de 187, una defensa de 225 y una estamina de 284. Teniendo en cuenta un stat básico. Luego, teniendo en cuenta un IV del 100%, 3.379. Sería lo máximo que alcanza. Y de máximo de MPs sería 236. Muño, está de puta madre, ¿no? Está muy bien. Sí, o sea, para ser un fantasma que andamos flojitos de fantasma. O sea, tiene un montón de vida. Es una barbaridad de bicho, qué disparate. Esto hay que hacer raid hasta que salga un 100. Vale, vamos a ver. Para atacar en gimnasios en raid, que solamente valdría para atacar, porque no vale para defender, sería garra umbría y garra dragón con un 100%. O drago aliento y garra dragón con un 99%. Es decir, depende de para lo que queráis, si lo queráis dragón o si lo queráis fantasma, pues lo podéis equipar con fantasma o con dragón. Pero lo suyo es equiparlo con lo de arriba, ¿no? Porque tiene un 100%. Claro. Es lo que más DPS hace. Estos serían todos los ataques que aprende. Sombra, que lo hemos dicho al principio. Sombra, build, poder pasado, garra dragón y luego garra umbría y drago aliento. Estos son datos aquí en cuanto al potencial de daño. Y aquí serían las debilidades y resistencias, que ya lo hemos dicho también al principio del vídeo y no lo vamos a repetir. Y ya está, fritoniano. ¿Os habéis visto qué dos tíos más sexys aquí a las 9 de la mañana? ¡Qué barbaridad! ¿Qué hemos visto con el tema de giratina? Di tú algo, di algo. ¿Difícil, fácil? Pues es muy fácil. La verdad es que es muy fácil. No me ha gustado que no le pongan por la sombra. Me hubiera gustado que hubiera sido más potente, pero que muy bien de salud, muy bien de defensa. Está muy chulo, pero cae muy rápido. Cae muy rápido, sí. Es al estilo de Oxys. Sí, más o menos. Cuanto al tema de PC, ¿no? O sea, era 35.000, 36.000 lo que tiene también de Oxys, ¿no? 35.000 puntos. Sí, eso es un par de entrenadoras con buenos pokémoncillos y cae. Cae, eso cae fácilmente. El tema está. Cleven había dicho que lo suyo era haberlo tenido equipado con ataques tipo fantasma para tener un legendario fantasma. Un legendario fantasma con mucha vida, que lo canga va muy bien, pero te lo matan con nada. Entonces, le han puesto un cargado de fantasma muy pobre. La sombra, Bill. Se queda muy flojito. O sea, que es un desperdicio. Claro. O sea, lo suyo sería entonces, como hemos dicho, con garra sombra. Es garra sombra, eso. Garra umbría. Garra umbría, que bárbaro. Qué bárbaro que es garra umbría. Este es un maquino. El rápido está fenomenal, pero el cargado falla. A ver si más para adelante lo ponen, esperemos que lo pongan más para adelante y que no se lo pongan más para cambiar. Sí, entonces el cargado al final se quedaría con el de dragón. Garra, garra dragón. O sea, 50, 50, 50. O sea, que lo suyo sería garra umbría y garra dragón. Pero la cosa va de garras. De garras. De garras. Fritoniano, si os ha servido el vídeo, ya sabéis, like, suscribiros si aún no lo estáis, activad la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que vamos a revisar, subiendo al canal. Que sube bastante eso a lo largo de la semana y hemos dicho de hacer uno muy guapo con el tema de Metacross estos días. Metacross, claro, comparándolo a ver con Puño Meteoro y Foco Resplandor al otro, ¿no? Sí, Foco Resplandor. Así que posiblemente habrá estos dos tíos sexys, estarán otra mañana aquí al fresquito a las 9 de la mañana. Allí está bien. Haciéndose ver, subiremos debajo de la palmera. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!